¡Hola, clase! Ok, just give me a second. Un segundito, voy a tomar agua. Just give me a second. Ok, I'm ready. Hoy sí, ya estoy lista. I'm ready. Vamos, una clase más. Aquí vamos. Class number 15. Qué rápido se ve el tiempo. Hace un ratito sentí que estábamos con la clase de ayer. Y ahora llegamos con la clase 15. Class number 15. Imagine. Ok. But I already have seven students. Ya están siete. Siete estudiantes. Y los demás, ¿en dónde están? Where are you guys? Ahí veo a Gabriel. Ya veo a Tacna. Javi Gair está por ahí. Jam. Juan Carlos. Hello. How are you today, guys? Tell me about your day. Ah, ok. Catherine and Stephanie. But she is there in the class. Don't you worry. ¿Quién más? In the chat. ¿Quién más? Solo Catherine and Stephanie. Janet. En el grupo. En WhatsApp. Escribió. No. Aware. Yes. Que solo estará Villaventia y Kevin Quijano también. Ok, ok. Ok, I'm ready. Ahora sí tenemos mucha práctica. We need to practice a lot. This is going to be a lot of speaking practice. Para no perder más tiempo, les muestro. The topics that we have. Miren aquí está. Section number five. Y vamos a cubrir tres temas. Creo que todos son práctica. De cosas que ya hemos visto. Questions. With the past of be. ¿Se acuerdan cuál es el pasado del verbo to be? What is the past of be? Did, was, and where. Was. And where. Entonces no hemos practicado sobre las yes, no questions. Sí, practicamos haciendo las preguntas, pero no dándoles respuestas. Yes, no. Esa es la parte más difícil. Bueno, no difícil. Parte que debemos de practicar. Pronunciation practice. We are going to practice this. If you were curious, you could notice that we have this video in the platform. Está en la plataforma. ¿Cuántos repasaron este tema? Pronunciation practice. Sí, no. Nadie. Chicos, revisen la información de la plataforma. Ya ven que por eso a veces traigo estos ejercicios. Y vamos a hacer esto. Saying years. Ayer medio. Empezamos con esto. Cómo expresar los años en inglés. Saying years in English. Así que escriban los temas. ¿Qué tenemos para ahora? ¿Le doy cuánto? ¿Cuánto le doy? 30 segundos. 30 segundos. That's enough. All right. Okay. Let's go to the platform. Vámonos una sola vez a la platform. Let me go. Check the platform. Para que vean que hice el video. Muy importante e interesante. Here we go. Where is it? Okay. Pronunciation. Negative contractions. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Negative contractions. Negative contractions. ¿Qué tenemos por acá? Let's watch this video and then we are going to prep. Here we go. Hi everyone. In this class you learned to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. I don't like coffee and she doesn't like tea. I don't like coffee and she doesn't like tea. They aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't. Yes, I can't. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Okay, thank you. Vamos a la diapositiva. But look, here I have the same information. Ese último tip que nos dio. Créanme que sí funciona. It's very useful. A mí me funciona y siempre lo recuerdo. Look what we have here. One syllable and two syllables. Negative contractions. Want. Una sílaba. Earned. 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 Cuerden una sola sílaba. Earned. Earned. Learned. Learned. Werened. 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 Este es muy fácil. Don't. Don't. Can't. 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 Okay. Two syllables. Isn't. 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 Wasn't. Wasn't. la clave que nos daba era alargar el sonido de la n como así ahora y al final el golpe de la te vamos con ver bueno le ponía solo tres yo lo pongo más se escucha esa n suena lo mismo con don it's not this one it's this one don't don't porque porque así podemos distinguir entre afirmativo y negativo weren't were weren't were quizás no se pueden confundir tanto como esta el uso de ken es así ken en ken 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 negativo ken es así son muy similares ken 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 para saber distinguir afirmativo negativo alargo la n can't that's all right next one que teníamos ahí two syllables isn't es así dos sílabas isn't 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 wasn't 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 didn't ok i'm going to pick a red color because we need to underline quiero que me vayan a subrayar underline ahorita solo los one syllable los que suenan con una sílaba revisemos la oración será que está correcta esa tira ni si es correct no no entonces díganme cuáles están ahí wasn't 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 don't 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 is the first one excellent qué más don't can't can't ok one more time don't can't can't weren't 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 and aren't aren't let me switch color i'm going to pick green for two syllables okay which are the two syllables didn't 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 wasn't 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 muy bien entonces vamos a leerlas number one they didn't like the comedy because it wasn't funny creo que no hay mayor complicación al pronunciarla number two i don't like coffee and she doesn't like tea easy number three this isn't this isn't my book this isn't i can't read french i can't read french acuérdense de extender el sonido de la n can't read french number four they weren't they weren't they weren't and they aren't in class today creo que es la más complicada weren't aren't weren't weren't aren't ok class practicamos solo esta los nombres por todos van a practicar la número 4 y quien me aparece al inicio es Esther Abigail hi Esther can you help me out reading vamos a hacer ok they weren't in class yesterday and they aren't in class today oh great pronunciation Dagna continue please la misma number four they weren't in class yesterday and they aren't in class today acuérdense que debe sonar como una sola sílaba weren't 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 one more time Dagna una vez más try it again they weren't in class yesterday and they aren't in class today excelent hoy sí la escuché bien Gabriel José continue please they weren't in class yesterday and they aren't in class today ok muy bien sí escuché una sola sílaba Juan Carlos please una sola sílaba they weren't in class yesterday and they aren't in class today and they aren't in class today ok and they aren't in class today excellent Kenia Jamilet continue please the same number four number four they weren't in class yesterday and they aren't in class today ok una sola sílaba weren't 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 ok sí porque si decimos weren't yo escucho dos sílabas una tratemos de hacerlo en una weren't weren't ok ok there you go otra vez let's read the example please they weren't in class yesterday and they aren't in class today they aren't in class today ok amazing Kevin Josias do you want to practice do you want to practice go please go please time to practice time to practice ah no ah no ok ok y por qué me apagan la cámara pues Fabiola Pamela no te debo de ver ese teacher no don't worry Fabi Fabi Pamela Janet Carmen que se me hacen chicos where are you or Laura Concepcion they weren't in class yesterday and they aren't in class today ok and they aren't in class today cuáles se les hacen más difícil de pronunciar which of those ones weren't weren't this one right and how about this one weren't 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 ok and let me ask you para qué tenemos este tipo de prácticas y ejercicio for what do we need to have this practice? why is it necessary? why? why? por qué es necesario practicar eso? para que hablemos para la pronunciación para mejorar la pronunciación ah to improve pronunciation okay and to sound more natural para que suenen más natural al leer o pronunciar that's all right no olviden de practicar eso ya les voy a compartir este mismo cuadro para que practiquen otra vez now let's move on to the second part of the class que sigue, veamos second part of the class we are going to practice this one take a look at the information that we have saying years in English ok, que información tengo por acá the year in English lo más común y lo más fácil o la regla más utilizada it's going to be this one years are normally divided into two parts for example I have this one en español sería 1984 ahí leemos completo el año but in English we can divide the year into two parts I can say the first numbers 19 and then I can read the other two 84 sería la forma más fácil vean este ejemplo que año sería ayúdenme a leerlo help me out reading 10 10 66 10 66 10 66 and this one 16 62 62 16 52 and this one 1941 1941 1941 and this number or this year 2017 2017 2017 2017 2017 ok, la parte más fácil do we have exceptions hay alguna excepción yes the exception says whenever we have the year 2000 you are going to say the year cuando tengan el año 2000 decimos el año o el número 2000 2000 2000 2000 for the years 2001 to 2010 we normally say 2000 y le agregamos and plus the number plus entonces quedaría like this if we go like this look tendremos el año 2000 2000 y ese sería 2001 and 2001 ok, continue class 2002 2002 continue 2003 and 3 yeah 2004 2004 ok everybody go please 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 acuérdense 2000 2007 2007 yes 2008 2008 2009 2009 and 2010 2010 ok and 10 entonces para este grupo solamente del 2000 al 2010 from 2000 to 2010 we need to say first the expression 2000 2000 le agregamos el and y luego decimos el año en este caso pongamos este want okay 2001 2002 2007 and 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 siguiente que pasa entonces después del 2010 after the 2010 for the first years after 2010 you may hear two different versions después del 2010 tienen dos formas de expresarlos ustedes deciden cuál les gusta más cuál es la más fácil for example we can say 2012 o ya dividimos en dos 2012 o ya pasan a ser la división ustedes deciden cuál usar de los años 2010 en adelante qué pasa de los años que están antes del 2000 qué creen que ocupó cuál regla ocupó bueno no es regla ok qué forma de de leerlos ocupó normalmente antes del 2000 dos dos y después del 2010 igual dos no sé por qué este grupo bien piquis decidieron que se leen así aunque saben hay gente que lo dice como 2003 2004 hay gente que los lee así pero lo más común es leerlos 2004 2005 bien next one qué más tenemos take a look at this information acá vamos acá lo que le decía en los números de teléfono decimos oh en el caso de los años que van o que tienen sus últimos dos dígitos como o one hasta el o nine no vamos a decir zero decimos oh oh por ejemplo qué año es este 17 oh nine how about this year 19 oh one 19 oh one in this one pueden ver lo que estoy escribiendo what year is that one 18 oh 18 oh one 19 oh 19 oh 19 oh 7 qué otro les pongo this one 15 15 oh 15 oh three great job se pronuncian como oh three oh seven oh nine when a year ends in oh oh qué pasa cuando un año termina en dos ceros what do we need to do we need to express as the digits before oh oh se pronuncia hundred 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 será que puedo decir twenty hundred no esto es una excepción acuérdense el año 2000 se pronuncia como two thousand no puedo decir twenty hundred no vámonos a los mil novecientos cómo lo pronunciaría nineteen hundred mil ochocientos eighteen hundred mil setecientos seventeen o hundred no sólo seventeen no seventeen hundred diez mil seiscientos sixteen hundred sixteen hundred y si quiero referirme a una década en los años noventa decíamos cómo le haría creo que esa información está ahí miren puedo hacer esto naeris in the naeris en los ochenta in the eighties es un apóstrofe ochentas en los setentas in the seventies escucha plural setentas plural ochentas nineties eighties seventies pero eso es para una década en sí un grupo de años pero si lo voy a a leer individualmente ahí tengo las reglas questions about these claves questions 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 is it clear is the information clear está clara la información analícenla y díganme si hay algo que debamos repetir está interesante pero a mí no se me pega los años vaya ¿qué es la parte más difícil para ustedes? todas todas bi-specific sean específicos como que todo ajá es que yo no me aprendo los números entonces todo del uno al veinte entonces me cuesta unirlos vaya no es está solo de aprenderse las cuatro reglas en sí sí ni lo tomen como reglas sino yo tomaría como dos dos reglas nada más o dos formas de leerlos uno aquellos que van de dos en dos y mis excepciones entran del dos mil al dos mil diez que ahí se digo two thousand and y le agregó el año two thousand and one two thousand and two del dos mil al dos mil diez son los no sé los exclusivos ¿cómo le llamaría? no pero también por ejemplo cuando terminan en cero cero que hay que eso es suena como un cien lo que les decía vayan todavía tienen guardado el módulo creo que es el principiante uno sección uno bien me acuerdo porque he dado esos módulos váyanse otra vez a la plataforma y los tienen guardados y primero practicamos los números del cero 29 del cero al nueve lo veíamos primero diciendo números de teléfono y luego más adelante veíamos ya los números del diez al ciento tres ahí están esos videos vayan revisen no es pecado que ustedes repasan información no y si no no teacher no quiero ir a la plataforma youtube tiene tanto material para que practiquen leyendo números ya después miren los ponemos en contexto puedo leer números de teléfono puedo leer años es la misma información solo que son números agrupados así que hagan eso don't worry ustedes simplemente información extra lo malo sería decir no teacher me cuesta todo no siento que es un tema que no es tan difícil he traído temas más difíciles y los han comprendido entonces que los años no sea un obstáculo para decir está costando no clase contrario motívense a hacerlo ok déjenme demostrarles que si pueden I know you can do it miren que vamos a hacer we are going to practice reading numbers en este caso reading years quiero que se atrevan a leer los años que tenemos acá volunteers ¿quién se atreve? no importa si lo corregimos pero algo van a aprender twenty on on six vaya number one acuérdense de la del dos mil al dos mil diez como los leíamos two thousand two thousand two thousand and six sí empecemos empecemos bien number one class two thousand two thousand and six and six and six perfect two thousand yes two thousand and ten two thousand and ten and ten continue twenty 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 ninety 96 okay 90 96 excellent 90 19, 19, 19. Excellent. 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Excellent. Continue. 19, 16, 16, 16, 17, 18. Yes. And the last one. 19, 19, 19, 18, 19. 19, 19, 19. Okay. Group number two. Sigamos. 19, 18, 18, 18, 18, 18. Excellent. 20. 2014, 1983, 2000, 2000, 2000, 2000, 2022, aquí vamos, 2022, ahora acá. 1900, 1900, 1900, yo escuché 1900, 9000, no, 90, 1000, no sé qué, pero es 19, acuérdense de los números, 19, 1900, continue, 19, 16, 2015, y el año en que estamos, 2023, ok, les envío esta imagen, vamos a ir a los grupos, practiquen todo lo que puedan, voy a estar escuchándolos y apoyándoles, si hay que corregir algo, but it's up right now, creo que lo estamos haciendo muy bien, we are doing a great job, let me send this, vamos a reenviar, aquí unos mensajitos, ok, so go and check whatsapp, ahorita solo vamos a practicar este cuadro que acabamos de ver, ok, that's it, leyendo ambas columnas, don't be afraid, I know you can do it, y como es un grupo pequeño, creo que alcanzamos a los grupos de tres, o parejas, ok, go class, time to practice. hay, ok, go with your classmates, faltan muchos que se unan a los grupos. lo que pasa es que a mí me saca, le doy unir y me saca siempre. saben que tengo a uno en cada grupo, hasta hoy no completé ninguna pareja, ok, vamos a hacer otra vez los grupos, let me bring you back, primera vez que pasa eso, ningún grupo se completó. ajá, ok. no será fallada la plataforma, porque bueno, desde que iniciamos el módulo tres. no se ha podido unir. no me he podido unir a ningún grupo, solo me dejaron. yo sí, pero estaba sola. sí, eso, por eso lo saqué, porque les digo, primera vez que me pasa, ningún grupo se completó. o sea, solo, todos estaban solos. sí, no quería. y que hablan cuando van a los grupos, ya voy a averiguar, voy a llegar así. lo peor que siempre les avisa que ando por ahí. ay chicos los grupos son para practicar solo Dagna y Fernando se me han quedado en un grupo ahí están voy a volver a crear los grupos más grandes vaya tal vez tal vez ahora si se pueden unir a los grupos ok traten ahorita por favor vamos a los grupos tal vez hoy si se pueden unir go please time to practice lo mismo me salió yes come on class I don't know what's going on with this group today no y si ya completé un grupo vamos a enviar aquí to group number three un grupo de uno ya tengo un grupo completo dos grupos completos yes ok three groups logré crear tres salas los demás practiquen acá o practiquen individualmente please here we go ok voy a hacer que escuchando las chicas go and practice please ok si gusta empiece usted y sigo yo una y una bye 2016 and 16 2006 2006 2006 ok 2010 2010 2010 no o también se puede decir 20 sí 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 la siguiente 2015 2015 2015 2020 2020 2020 1996 1996 1996 1990 1990 1982 1982 1992 1963 1963 1962 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 20 todos los que tengan que ver del 2000 al 2010 dijo ella que eran lo único que tenían como un poquito de de ser un poquito más complejo porque lo único que es 2000 o el número que va del 1 al 10 de ahí los demás pues los puede pronunciar en dos partes ya sea un ejemplo de noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho naiti y de ahí lo demás o sea o se pronuncian en dos o lo único que se pueden pronunciar así como completos son los del 2000 al 2010 ok así que yo digo que uno cada uno está bien ahí me dan copia si no pues de eso se trata digo yo de ir aprendiendo poco a poco sí vale entonces el 1 es mi turno creo sí 2006 2000 2010 2015 2015 2020 1996 1990 1982 1963 1963 1990 1990 soy con la segunda con la segunda con la segunda 1987 así sería ¿cómo se dice 2014 2014 2014 2014 2014 pero si va a decir 2000 tiene que creo que tiene que decir 2014 o lo puede decir de dos en dos como lo dijo en la primera fila correcto 2000 2000 en en 14 ahora en 18 83 83 83 2000 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 un 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 es verdad no si es 2008 2008 2008 2008 2020 20 22 22 um 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 18 como dijo que era cuando iban los dos ceros 19 ponder ajá en 1900 ok ok let's go back vamos ya ya escuché a varios ya escucho a los que se quedaron por acá let me see y sólo yo estaba hablando oh ya ya revisé la asistencia no mejor porque no 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 carranza jefferson alexander cruz jefferson cruz jefferson cruz por ahí lo veo en la que dijo que sólo iba a estar de oyente sí porque ahí está también verdad vaya entonces janet del carmen está jefferson alexander cruz también porque ahí lo veo conectado juan carlos maravilla i'm here teacher ok juan carlos catherine stephanie milgar creo que también verdad ahí está catherine catherine stephanie lópez catherine lópez ahí acabo de poner presente en el chat ok kenia yamilet pérez i'm here teacher ok kenia kevin david quijano él dijo que de oyente media clase está de oyente qué pasa qué pasa kevin josías flores presente ok kevin laura concepción mena presente che ok laura omar alberto chacón presente che y omar susana yasmín saldaña susana susana puso que tiene mala señal se conecta y se le desconecta en donde lo puso aquí o en whatsapp whatsapp virginia stephanie escobar virginia stephanie she's not here vaya sí 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 creo que por eso en esta clase no han funcionado los grupos al 100 como siempre por que si hay muchos muchos como oyentes y esperamos que mañana tal vez clase número 16 ya nuestra última clase podamos interactuar un poquito más para la despedida para la despedida si no pues no se van a graduar no mentiras vamos a 2009 9 50 un voluntario no dos voluntarios hay ni solita señor no se preocupen sé con correcciones eso sirve para que reforcemos el contenido ok Group number one and group number two. It means that I need two volunteers. Que ellos que no se atreven a practicar o que les da miedo. Hoy es el momento perfecto. Who's a your teacher? Yo porque no se me quedan. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Ok, les estaba riendo, ¿verdad? No, no, no creo que no. Todos apoyamos. Quiero ver. Two-thousand, two-thousand, and sick. Bueno, cortémonos de este grupo. Two-thousand, decíamos. Two-thousand, and. Del 2000 al 2000. Vamos, two-thousand, and. Two-thousand, and. Pero cuando lleva el cero, es on. No, porque ya estamos diciendo todo eso como two-thousand. And. Two-thousand, and sick. Ok, y todo este junto es. Two-thousand. Two-thousand. No, todo es two-thousand. Two-thousand. Porque two-thousand sería este, doscientos, dos mil, two-thousand. Estos tres ceros representan a mil. Entonces es dos mil, two-thousand. Two-thousand. Sigamos. ¿Va a seguir alguien más o si volvió? Usted, todos, todos estos, Mariel, todos. Two-thousand. Two-thousand and ten. An, an, ten. Ok. Perfect. Continue, please. Two-thousand and. Sixteen. Fifteen. Muy bien. Fifteen. Continue. Fifteen. Two-thousand, two-thousand. Twenty-thousand. Twenty-thousand. ¿Cuál es hasta el dos mil diez? Llega a estar. Aquí ya puede leerlo de dos en dos. Twenty-thousand. Twenty-thousand. De dos en dos. Nineteen. Eighty. Nineteen. 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 Yes. Continue. Nineteen. Eighty. 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 Eighty-two. Excellent. Continue. Nineteen. Sixteen. 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 And the last one. Nineteen. There we go. Congratulations, Dagna. Gracias por. Thank you. Por atreverse a hacerlo. Es solo práctica. Great job. Una más. One more. So I can hear you reading these numbers. ¿Quién más? Me ayuda. Ya he dicho. Okay. Go please, Fernando. I know you can do it. Go. Voy. Sería 1987. Excellent. Twelve. Fifty-four. No, fourteen. Twenty. Twelve. Twenty-fourteen. Excellent. Continue. Nineteen. Eighty-two. Excellent. Two-thousand. Two-thousand. Excellent. En eight. Excellent. En eight. Twenty-twenty-two. Great job. Nineteen. Two-hundred. Ah, nineteen. Y los ceros-ceros representan a... Nineteen. Muy bien. Nineteen. Hundred. Continue. Nineteen. Sixteen. Yes. Twenty-fifty-five. And the last one. Y twenty-two. That's all right. You did a great job. Excellent, guys. Vaya, motivarlos a que practiquen leyendo años. No es tan difícil. Solo es práctica. It's just practice and practice and practice. Okay. Movámonos al último ejercicio. ¿Quién se acuerda qué nos hacía falta? Yes. No questions. Va a ser bien corta la práctica. Yes. No questions. Aquí está. Look what we have here. ¿Qué tenemos por aquí? What do you see? Pienso a hacerles WH questions. Where are they at this moment? Bueno, esto fue, dice, de una clase de ayer. So, where were they? ¿En dónde estaban ellos? In the class. Okay. In the classroom. Tell me about the weather. How was the weather? It was raining. It was raining. Muy bien. How was the weather? It was raining. What time was it? ¿Qué hora era? What time? No. It was not really. No era las 10. Y 10 o'clock. No, es la 10 o'clock. 19 o'clock. So, las 10. 10 and 10. No. No. 10 o'clock. 10 o'clock. That's all right. Okay. Ya me dijeron el clima. Díganme los nombres. What's his name? Or who is this guy? Mr. Walker. Mr. Walker. This one. Tessa. Uh-huh. And she is. Alisa and. Jacob. Jacob. Vamos a practicar yes. No questions. Acuérdense. Yes. She is. Afirmative. ¿Negativo sería? No. No she is. No she is. Cuando hablamos de él. ¿Sería? No. Yes, he is. Yes, he is. Negativo. No isn't. No isn't. Isn't. No isn't. Okay. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. No, they are. They are. Vale. Entonces, estas son las respuestas que puedo utilizar en este ejercicio. Ustedes solo identifican cuál es la correcta. Number one. Dice. Was. Was. Aquí está la clave. Was. Tiza on time for class yesterday. ¿Estaba tiempo para la clase ayer? No. She isn't. Uh-huh. ¿Será no she isn't? No. We did something wrong. Hicimos algo. She was. ¿Saben qué? Les di las respuestas en presente y estamos haciendo el ejercicio en pasado. Wow, no me sirve lo que acabamos de escribir. Hongámoslo en pasado. Yes, she. Was. Okay. Was she on time? ¿Será que estuvo a tiempo? No. No, she was. No, she was not. No estuvo a tiempo. Number two. Was it English class? Así está lo correcto. Yes, she was. No, she wasn't. Vamos. Ocupemos cuál les dije. Teníamos con he, ¿verdad? He. Sí. Vaya, aquí está. Agilicemos aquí los delitos. ¿Qué más les dije con it? It. Con it. Con it. Todo eso. Con one, con wasn't. It, day. Y ahora vamos con they. Afirmative. Yes, they. Were. Yes, they were. Negative. No, they weren't. No, they weren't. No, they weren't. Y la última teníamos. Creo que eran todos, ¿verdad? That's it. Sí. Hoy sí. Hoy sí ya estamos bien. Go class. Number two. Was it English class? Was it English class? No, no, it wasn't. It didn't eat, eat, eat. Was it English class? No, it wasn't. No, no, it wasn't. No, it wasn't. No, it's English class. ¿Qué tipo de clase era? It was science. No. Number three. Was it a sunny day? Eat, eat, eat. Was it a sunny day? No, it wasn't. No, it wasn't. It was rainy. Número cinco. Was Mr. Walker very angry? Mr. Walker. Yes, he was. Yes, he was. Se ve enojado. Yes. Yes, he was. Okay. Yes, he was. Number six. Were Alisa and Jacob late to class? ¿Será que Alisa and Jacob también estaban tarde en la clase? Were they late to class? No, they weren't. No. No, they weren't. No, they weren't. No, they weren't. Esta puede ser tomada o traducida como, were they at the board? Si estaban en la clase, en la sesión, en la ponencia. Were they at the board? Were they at the board? Yes, they were. Yes, they were. Tell me about the windows, where the windows opened. Yes, yes, it was. No, no, it wasn't. The windows, where the windows opened. The windows opened. No, no, they weren't. No, they weren't. Ahí está la respuesta correcta. Sí, es cierto que window, con eso terminamos. Muy bien, pero muy bien. Windows, sí es cierto que es un objeto. Solo si es singular, puedo ocupar it. Window. Plural. Windows. Ya no sería el pronombre it, sino, they, aunque siga siendo un objeto. Si es plural, pasa a ser inmediatamente they. Entonces, le vuelvo a preguntar la número 8. Were they windows opened? No, they weren't. No, they weren't. Ok, entonces, ahí estaba la práctica, cinco minutos. Esa también se la voy a compartir. Traten de responder. Yes, no questions. Y asimilar uno. El sujeto, si es afirmativo, negativo. Para que vayan practicando la forma de responder. Questions, preguntas. Sobre lo que hicimos ahora, questions. Yo ya finalicé el examen porque decía que hasta ahora era el último día. Vaya. Mañana también vamos a ver esa revisión. Mañana plataforma total. Creo que no voy a traer diapositivas, sino nos quedamos en la plataforma. Ok. Así que preparen sus preguntas. Si hay. Para mañana. Y. Mañana. Va a ser la clase final. Eso. El repaso en la plataforma. Siempre hay mucho que hacer. Mucho, mucho que hacer. Así que. Thank you, class, for coming. We are going to stop the class here. Paramos acá. Y vamos a continuar mañana. Nos vemos. Ok. Thank you. Good night. Good night to you. See you tomorrow. Bye bye, class. Bye bye. Take care. Bye bye. 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 Bye bye.